Música Hola que tal, soy el biólogo Miguel Ángel García Villafuerte, soy coordinador regional de proyecto y actualmente soy encargado técnico del proyecto Estudio de la Aranofauna de Simojovel de Allende tanto la aranofauna actual como la aranofauna fósil Estamos aquí en el área de estudio, prácticamente ya dirigiéndonos hacia lo que es una de las minas aquí del municipio de Simojovel de Allende Cabe resaltar que este proyecto está siendo financiado por el gobierno del estado de Chiapas a través del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovaciones Entonces, muchas gracias y vamos a continuar con el recorrido Música Chiapas es reconocido por su diversidad de especies, tanto de plantas como de animales es uno de los estados más ricos en recursos naturales de México y además se distingue por su importante paleobiodiversidad es decir, el registro de fósiles en sus diferentes municipios Este es el caso de Simojovel de Allende ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Tuxleutierres al norte del estado municipio que resguarda Minas de Ámbar una resina fósil cuya edad geológica data en 23 millones de años Música En el ámbar de Chiapas se han encontrado alrededor de 200 familias de artrópodos incluyendo arácnidos las cuales son el tema central en el estudio de la araneofauna A la fecha se han registrado 21 especies fósiles de arañas para el estado incluidas en 16 familias En lo que respecta a las especies actuales de arañas en México se han listado 2.295 especies incluidas en 423 géneros distribuidas en 64 familias De estas, Chiapas alberga 533 especies ocupando el primer lugar a nivel nacional en cuanto a riqueza de arañas Música Para llegar a este listado se realizó el estudio de la araneofauna fósil y actual de Simojobel de Allende, Chiapas Un proyecto de investigación encabezado por el biólogo Miguel Ángel García Villafuerte se hizo trabajo de campo y de laboratorio lo que permitió realizar el primer listado preliminar de la fauna de arañas actuales que habitan en ecosistemas modernos aledaños a las minas de Simojobel de Allende Además, se fortaleció nuestro conocimiento sobre las arañas fósiles incluidas en ámbar proveniente del área de estudio Los especímenes de arañas actuales fueron capturados y preservados en alcohol al 96% para su transportación y proceso curatorial En el laboratorio del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera de la Dirección de Gestión, Investigación y Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Así como en las instalaciones de la colección de arácnidos del Instituto de Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Respecto a las arañas fósiles se contactó con mineros y artesanos de Simojobel de Allende con el propósito de prospectar y adquirir piezas de ámbar material útil para la investigación Estamos aquí en una de las minas de los pocitos aquí en el municipio de Simojobel de Allende y aquí vemos también a jóvenes que trabajan el ámbar en esta zona El proyecto tiene también como objetivo el apoyo hacia las personas que están trabajando en estas comunidades Se rescataron un total de 26 piezas de ámbar con inclusiones fósiles de arañas 22 de ellas fueron rescatadas a través de mineros y artesanos del municipio de Simojobel 4 fueron donadas por artesanos para la investigación Cada una de estas piezas fue ingresada a la colección paleontológica del Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera para su respectivo proceso de investigación El número de piezas con arañas fósiles en ámbar para el Museo de Paleontología se incrementó de 24 a 50 piezas lo cual representa un incremento del 86.7% En lo que respecta a las arañas actuales del municipio de Simojobel de Allende se recolectaron más de 600 especímenes de estos se han identificado un total de 613 morfoespecies incluidas en 22 familias Simojobel resguarda el 40% de las familias de arañas actuales y el 20% de los géneros reportados de acuerdo a los datos obtenidos hasta el momento por el estudio de la arana y fauna fósil y actual de Simojobel de Allende, Chiapas Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas El número de piezas